Con alta presencia de embarcaciones, el Departamento de Seguridad de Texas monitorea cualquier movimiento en la frontera con México. El objetivo de esta operación es disuadir, desarticular e interceptar organizaciones criminales transnacionales y organizaciones de narcotráfico que operan en el Valle del Río Grande. Estrategia para la que se está implementando monitoreo aéreo, terrestre y acuático, que según señala el residente de Derecho y Política del Center for Immigration Studies, ha sido altamente efectiva. Si recordamos la situación en la que había alrededor de 15.000 migrantes haitianos debajo del puente en Del Río, Texas, en septiembre, esa situación solo mejoró cuando el Departamento de Seguridad Pública de Texas aumentó los activos de la frontera para evitar que las personas ingresaran de manera irregular a través de esa frontera. Marco bajo el cual el pasado 7 de diciembre el gobernador de Texas anunció el refuerzo de la zona con 10.000 oficiales. La medida, por algunos aplaudida, ha sido criticada por organizaciones como Human Rights Watch. Hay violaciones al debido proceso que realmente parecen ser sistemáticas y, por otro lado, la verdadera preocupación de la retórica en sí que aumenta el potencial de violencia. Lone Star empezó en marzo de este año y no tiene duración determinada, o al menos que hubiese sido anunciada. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.